Gretel Valdés vive un momento de angustia nuevamente. Su salud está bastante delicada y ella se encuentra muy preocupada. Te contamos de qué se trata todo esto el día de hoy en tu espacio favorito, Famous Glows Up. Amigos, este año 2020 definitivamente ha sido como un balde de agua fría para muchos de nosotros. Hemos tenido que atravesar nuestros peores miedos, pero cuando hablamos de esas peores pesadillas que nosotros nos imaginamos, imagínense pues lamentablemente la situación de Gretel Valdés, quien tuvo que superar muchísimos obstáculos durante el confinamiento y sobre todo durante los últimos tres meses. No únicamente tuvo que separarse de personas a quien ella ama, como lo es su esposo Leo Klerk, sino que también le tocó despedir a la figura paterna quien estuvo acompañándola desde que ella estaba chiquita, Guillermo Smith. Definitivamente hay muchos miedos que vive Gretel Valdés en este preciso instante y se le sumó uno más a su salud precisamente. Y se trataría nada más y nada menos de que Gretel Valdés corrió con la terrible suerte, pues que salió positiva a la afección respiratoria. Esta noticia la acabamos de conocer por parte del Gordo y la Flaca, donde tuvieron comunicación con la primera actriz mexicana y ella nos compartió el siguiente mensaje. Lamentablemente me contagié de la afección respiratoria. Estoy siguiendo todo el protocolo para salir rápido de esta situación. A Gretel Valdés en el video que compartieron a través de este programa de farándula, pues lamentablemente se nota que ella no corrió con esa suerte de ser de las personas que son asintomáticas en esta enfermedad, sino que de hecho estaría pasando los estragos bastante fuertes desde casa. De hecho aquí a través de Famous Close App te traemos uno de sus Insta Stories donde ella nos comenta que realmente es bastante fuerte y de hecho le estarían colocando un tratamiento inyectado. Aquí les pongo un videíto que tomé para ustedes. ¿No me va a doler? Ay, no me gustan las inyecciones. Realmente nuestros mejores deseos para Gretel Valdés y de igual forma ella aprovecha para enviar un mensaje a todos sus fanáticos y a las personas que constantemente no tienen los cuidados necesarios y ella nos dijese acá lo siguiente. Quiero pedirles que no bajen la guardia, que se sigan cuidando. Pero lamentablemente me contagié de esta enfermedad. Estoy siguiendo todo el protocolo para salir rápido de esta situación, así que cuídense. Amigos, definitivamente Gretel Valdés es una de las mujeres más luchadoras que podemos poner como ejemplo en todo el mundo de la farándula. Como les comenté al principio, ella al inicio de esta afección respiratoria tuvo que enfrentar los problemas legales junto con su esposo. Luego más adelante le vino pues también que su hijo Santino también habría salido positivo a la afección respiratoria y se mantuvo alejado de ella más de tres meses. Más adelante despidió a su tío Guillermo Smith, lo que le dejó como consecuencia pues lamentablemente una enorme deuda. Sin embargo amigos, es un placer informarles también pues que no todo son malas noticias para Gretel Valdés porque esta mujer, gracias a Médicos Una Niña de Vida, pues tuvo la suerte de que la nominaron a una de las mejores actrices de los premios TV Notas y pues nos acabamos de enterar que el día de hoy salió galardonada como una de las villanas más hermosas de la televisión. Definitivamente a Gretel Valdés le vienen muchísimas cosas nuevas. Les recuerdo nuevamente que después de 23 años Gretel tomó la decisión de dejar Televisa para irse a trabajar en un nuevo proyecto junto a Telemundo. Actualmente se encuentra viviendo pues esta dura enfermedad pero sabemos que como todos los obstáculos que ella ha tenido en esta vida pues este no será uno menos o uno más. Les recuerdo también que Gretel Valdés hace unas semanas nos compartiría que también su esposo Leo Kler ya se encuentra prácticamente absuelto de todas las demandas que tiene en su contra en Suiza y que de hecho ya tiene permitido viajar y que en múltiples ocasiones se ha encontrado acá en Ciudad de México pero que a él no le gusta compartir mucho de su vida privada a través de las redes sociales así que se ha mantenido al tanto de todo esto. Me encantaría que ustedes puedan enviarle un mensaje lleno de amor y muchas energías positivas a Gretel Valdés aquí a través de Famous Close Up. No te olvides que puedes formar parte de nuestra familia suscribiéndote aquí en el botoncito rojo y nos vemos en la próxima.